Hola amigos, ¿no os tiene pasado con este tipo de baterías que al poco tiempo de comprarlas, en uno o dos años deja de acumular carga o se estropean directamente? Vamos a ver lo que yo creo que es la causa número uno de ello. El fuego y el desierto, el calor y la sequedad. Hace años compré este SAI para mis ordenadores y durante mucho tiempo, su batería interior me duraba exactamente un año, de verano a verano. Con el tiempo sospeché que por mantener una temperatura caliente, podría estar envejeciendo prematuramente el acumulador, por lo que se me dio por instalarle este ventilador con su interruptor para generar una corriente de aire en su interior y pudiera enfriarse. Fue un éxito, las baterías pasaron de durar un año, a durar tres o cuatro años. Por ello está tan viejito el aparato, aunque funcionando como el primer día. Por todo ello no fue muy difícil averiguar qué estaba pasando en el interior de las baterías, se estaban secando. Este tipo de acumuladores se tienen en muchos sitios, ejemplo son las centralitas de alarmas, son cajas metálicas cerradas con nula ventilación y con sistema de carga continua que produce calor acumulativo, esto mismo me ha ocurrido en mi domicilio. Como antes he comentado, lo que está ocurriendo en estas baterías es que se están secando en su interior, su electrolito formado por ácido sulfúrico diluido en agua está perdiendo parte de esta última y aumentando su concentración en ácido. Para que veáis el proceso, vamos a abrir la tapa de una de ellas lo cual no es muy complicado a pesar de que vienen medianamente selladas, las rellenaremos con una jeringuilla añadiendo agua destilada, el agua del grifo no vale, las herramientas necesarias son bien pocas y sencillas. Un destornillador pequeño y de punta plana, tal como veis en pantalla, con el abriremos la tapa plástica. Una jeringuilla no muy grande con su aguja correspondiente para introducir el agua. Como no puede ser de otra manera, necesitaremos el agua destilada, es económica y no debería haber problemas en encontrarla a la venta. Necesitaremos también una pistola de cola caliente para volver a cerrar la tapa plástica, en su defecto un pegamento. Comenzamos introduciendo el destornillador plano por cualquier rendija que presente la tapa y con mucho cuidado de no romperla, hacemos palanca hasta levantarla. Esta batería ya se le dio servicio en varias ocasiones y actualmente está muerta, vemos ahora en pantalla los tapones de goma que cierran cada una de las celdas de la batería así como el material de color blanco que hay alrededor, el cual es para absorber las pequeñas gotas de electrolito que en un momento dado pudieran salir. En este momento hay que tener cuidado con el ácido puesto que podría saltarnos a los ojos o a la piel. No pasaría nada si los lavamos de inmediato con agua abundante. Por ello, repito, mucha precaución. Retiraremos los tapones y podremos acceder ya al interior de las celdas. Con cuidado podremos ver si el interior se encuentra seco o húmedo y, tras rellenarlas, podremos retirar el exceso de agua, puesto que tienen que quedar empapadas pero no sumergidas. Para ver el interior nos podremos valer de una pequeña linterna pero hoy, por hacer la tontería, voy a emplear esta cámara tipo endoscopio que no me va a permitir ver mucho, dado que no entra por el orificio pero en el video queda muy profesional aunque yo sea un simple aficionado. Vamos a poder ver que el material de color blanquecino que se encuentra en el interior permanece húmedo, empapado, es así como debe de estar. En todo caso siempre podemos añadir agua hasta que la misma cubra todo este material, luego, con la jeringa, como he dicho, retiraremos el líquido suelto que quede. Mucho cuidado con introducirte más la aguja y causar un daño a las placas que hay en el interior. Se aprecia que la entrada de las celdas, el orificio, está sucio, cuando la batería es nueva todo ello está limpio, no como ahora que la batería ha llegado al final de su vida útil. Ahora una muestra de cómo rellenaríamos de agua las celdas. ¡Gracias! 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 Y así sucesivamente hasta completar todas las cavidades. Ahora pasaríamos a cerrar todo sellando con cola, esta última procuraremos que esté todo lo caliente posible para que nos dé tiempo a echarla antes de que se enfríe y poner la tapa correctamente. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este sistema, ácido plomo, son electroquímicas. En su interior se producen reacciones químicas que se ven directamente afectadas por la temperatura. Al igual que el calor acelera dichas reacciones, el frío las ralentiza. ¿A dónde quiero llegar? Pues que a ver si ahora alguno va a poner Elsa y fuera de casa en invierno para que refrigere bien, pues el frío y las baterías no se llevan bien y éstas tienen tendencia a perder capacidad e incluso quedarse muertas si la temperatura es extrema. Así que ya sabéis, ni frío ni calor, las baterías hay que mimarlas un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.